Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estoy de RJ Gameplays comentando Y bueno chavales, aquí estamos en otro episodio más de pistola de la Tomahawk, el sanguinario, vale Y bueno, como veis aquí estoy en express, llevo otra vez la B2-3-R porque en el anterior episodio no lo conseguí, vale Y bueno, vamos a ver que tal se nos da esta partidita Y bueno, vamos a ver Ahora llevo el camuflaje de Ghost, como en el último episodio, también Mira, como no le... ¡Dios, que manco soy! Joder, es que me lo quitan, tío Ah, pues no lo dejo pasar Ahí te quedas, chaval Bueno, venga, vamos a lo que vamos, anda Mira, que hay uno No, tío, de momento estoy jugando fatal, como siempre empiezo igual Dios mío, me mata el francoteador, tío Bueno, da igual Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ah, bueno Os quería comentar que voy a subir Más tarde, dentro de poco, vale Dentro de un rato, vale Voy a subir un vídeo en el que un niño me dice que él quiere cantar y que lo suba a YouTube, vale Porque se lo quiere dedicar a una niña y cosas de esas, ¿no? Y bueno, lo subiré Después de este vídeo lo subiré, vale Y también quería comentaros que el próximo episodio de con Trucos Gameplay, vale Bien Será, no, no será dentro, no creo que sea dentro de poco, pero tampoco dentro de mucho Bueno, a ver, si viene por aquí Vale, cagada Ya que te ha hecho una con Tomajo Bueno, la racha llevo uves a perros y enjambre Como siempre Y bueno A ver si hay alguno por aquí Ay Pues nada Joder, estaba campeando atrás, tío Y también, otra cosa más Eh Eh, dentro de poco haré un vídeo en zombies, ¿vale? No, no es ningún especial, pero haré alguno Tengo ganas de hacer alguno Vale, bien Menaza eliminada Vale, bien Demonstró un cazador desplegado Vale, vale Vale, bien Tres, venga Vamos a ver, vamos No, 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 corre, 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 métete por ahí Vale, no hay ninguno Vale, vamos, vamos Vale, vamos Y también otra cosa Eh Cuando saquen Origins, ¿vale? Y en cuatro venga Eh, lo que iba diciendo Que cuando saquen Origins Eh, el nuevo mapa de zombies Eh, haré un vídeo de viendo el mapa Y eso es la primera vez que juegue Y bueno Eh, pasado mañana Empiezo el instituto, ¿vale? Eh No, 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 no Joder, justo cuando iba a silenciar a uno Y llevaba cuatro Qué cagada, macho Qué cagada Bueno Bueno Pues eso Que subiré un vídeo probando el mapa y eso, ¿vale? Y bueno Eh, seguro que es impresionante el mapa Tengo unas ganas de probarlo ya Increíbles Tengo que decirle que el sistema ha liado en camino A ver Vale, ahí hay uno, venga Vamos a meternos por ahí Joder, mira Soy manquísimo Pero le he matado No, no, no Venga, venga Vamos, 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 chavales Vamos Llevo dos O una, no sé He perdido la cuenta Vale, bien Vale Me falta nada para el Vsat, macho A ver si me saco el sanguinario, por favor No, 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 no Bueno Venga, vamos, vamos, vamos Aquí hay uno Llevo carroñero, ¿vale? Vale ¿Dónde está? ¡Uh! Sanguinario, vámonos Joder, me han matado una de los Vsat, tío Bueno, da igual No pasa nada Bueno, ya me he hecho el sanguinario Por fin hemos conseguido la... La... Esta La... El capítulo Y bueno El próximo será con las ejecuciones A ver Si lo consigo Es... Seguro que es dificilísimo Me va a costar un huevo Conmocionadora Vale, bien Huarzo que encamino Huarzo que encamino Joder Han sacado un huarzo No de mi equipo Bueno, pues mira Ya que lo he conseguido Voy a ponerme La escarache La pasada que me muera Y bueno A ver si me lo he sacado No, no, no No, no, no No, no, no Mío El pesador vital Se han sacado bien No Bueno, da igual Ahora llevo la escarache Ven Bueno, haré otro vídeo también De algún gameplay Con la... Con la escarache O con... Algún otra arma Bueno, a ver Vamos a pillar a esto Joder Vale Oye, macho Me nos quitan a todos Bueno, como veis Estoy con un amigo Bueno, ya no lo veis en el mapa Os le iba a enseñar en el mapa La flechita azul Pero han puesto un nuevo V de respuesta Bueno, a ver si me saco Con el VSA Asistencia Bien Vale A ver quién se ha sacado El Guarzo Va uno Veintiuno O uno Será ese seguramente Vale Vale La verdad que aquí Un VTO Luego un Lodestar Un Guarzo No hace mucho Porque... Un... Un Guarzo Aquí en Express No hace mucho Porque hay mucha... Mucha... Mucho techo Hay un centinela Vale He visto a un enemigo Que ha pasado al lado bien ¡Bien! Me ha matado ¡Joder! ¿Por qué me tienes que matar, macho? Mira, ese es mi amigo, ¿vale? Es un amigo Que estoy jugando con él Llevo el C4 de letal Ahora lo uso mucho El C4 Vale, mira, voy a coger No, no, mejor... He pensado ir a Quick Pero mejor no, mejor no No tengo la verdad Esto es R De secundario Vale No... Oye, macho No pillo ninguno Oye, macho No pillo ninguno Oye, macho Por atrás Si, yo no me lo veo Aquí Ahí Venga No Dios Ese es manco, no Lo siguiente No sé cómo no me ha matado Madre mía ¿Qué es manco? ¡No! Venga ya ¿De dónde ha salido? Joder, tío Es que... No sé de dónde salen La gente A ver si me hago la última baja ¡Joder! Bueno, ya se va a acabar la partida ¡Otra vez me mata! A ver si hago la última baja Venga, 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 venga Pues vaya paliza 95-50 Llevo fantasma A ver, ya se va a acabar Vale, ya se va a acabar Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Vamos a dejarla aquí Camp Acá la muerte Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Chavales Suscribiros Comentar Like favoritos Y hasta la próxima, chavales Adiós Muerto seguro